Deporte Ilustrado dedica su número de agosto al fútbol americano, con el análisis de los equipos, calendario de juegos, los mariscales de campo, jugadores y receptores, las grandes jugadas, el draft colegial y muchísimos temas ilustrados a todo color. Vibra cada mes con la emoción de todos los deportes en Deporte Ilustrado.